Hola, ¿tienes un minuto? Si esta es Alicia Ro otra vez es porque hablamos del Personal Branding Lab Day y sus ecos. Y hoy me centro en el minuto de oro de Lena Arnaiz. ¿Te has planteado quizá que eres invisible porque no has puesto en marcha tu plan de acción? Quizá ella no lo diga así, pero ella lo que dice es que diferencia a las personas que tienen éxito de las que no, porque las que tienen éxito siempre ponen en marcha su plan de acción. Es muy bueno trabajar en una estrategia, pero si solo queda ahí en una estrategia y no se implementa, no sirve para absolutamente nada, incluso más, puede ser negativa. Por tanto, os invito a ver este minuto de oro en el canal YouTube de Personal Branding Lab Day o en mi post y en mi podcast, porque Lena creo que dice algo que es muy interesante y es que poner en marcha un plan de acción requiere un cierto sufrimiento, una cierta dedicación a algo que quizá no estamos acostumbrados a hacer. Y esto tenemos que asumirlo como una nueva rutina. Si queremos que funcione, tenemos que pasar por esa fase. Y finalmente nos comenta algo en lo que estoy 100% de acuerdo porque coincidimos, que es que nosotros tenemos la obligación de hacer brillar a los demás, a nuestros clientes, a nuestros grupos de interés, no importa. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues trabajando precisamente, llevando lo que nosotros sabemos hacer a la acción. ¿De acuerdo? Yo me autodenomino limpia botas porque ayuda a brillar a los demás y Elena es una antorcha. Con eso lo digo todo. Hasta la semana que viene.